Siempre fue y siempre será nuestro sueño, nuestro afán, en lo grande y cotidiano, crear hoy nuestro mañana. De norte, norte, sur, mar y blanca, cordillera, en las grandes tareas de siempre, una mano de espera. Un banco en nuestra historia, un banco que siente y que vive, el ayer y el presente mañana, es el Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile.